Norma Piña quiere adueñarse de México. Al parecer a Norma Piña no le es suficiente con ser, o creerse mejor dicho, la dueña del Poder Judicial. Porque ahora, señores y señores, según denuncias del mismísimo Arturo Saldívar, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia está tan desesperada con el resultado electoral que ahora admite una queja anónima en contra tanto de él como de otros jueces. ¿Por qué? Ahí le va. Con Norma Piña, dijo el presidente en su momento, el Poder Judicial está tomando, está siendo tomado por ella y algunos jueces, al parecer, según palabras del presidente, tienen licencia para robar. Con la llegada de Norma Piña, ya, ¿qué será? Ya casi un año de ser presidenta. Sí, no, ya pasó más de un año incluso de ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia. O sea, las órdenes, la orden a jueces, magistrados y ministros, de que sean autónomos, se transformó en licencia para robar, o sea, para que hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial ella. Es decir, una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. Y no nos extraña, estas fueron las palabras del presidente López Obrador al respecto de la presidenta del Poder Judicial. Hemos visto cómo los corruptos, cómo políticos señalados de corrupción, cómo empresarios han quedado impunes gracias al Poder Judicial, cómo incluso la Fiscalía General de la República ha puesto todo, 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 todo en la mesa para decir, este robó, este hizo esto, este se hizo el otro, para de repente el Poder Judicial diga, híjole, como que no me convences. Entonces, mejor que se vaya libre o que lleve su proceso en su casita. Lo hemos visto con Murillo Karam, con Lozoya, por ejemplo, y así le puedo seguir. Bueno, Rosario Robles, ¿no? Y ahora, Norma Piña lanza una nueva y resulta que está lanzando una batalla judicial, según lo que se escribe en la política online contra AMLO, y que va a empezar a investigar a todos los jueces que fallaron alguna ocasión a favor de la 4T. Ah, es decir, no tiene nada que ver que falles a favor de la 4T o de la oposición y que seas opositor o simpatizante de la 4T. Tu trabajo es tu trabajo. Lo que pasa es que en el Poder Judicial han confundido independencia con oposición porque el sentirse autónomos e independientes para ellos incluso la palabra contrapeso es ser opositor al gobierno y así no debería de ser, ¿eh? El ser contrapeso no quiere decir que seas oposición pero es Norma Piña viene del PRI viene de Enrique Peña Nieto no me sorprende. Vamos a leer lo que dice por acá La Presidenta de la Suprema Corte de Norma Piña Norma Lucía Piña ordenó una investigación contra 61 funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial de la Federación incluidos varios jueces magistrados y un ministro en retiro ¿Quién? Arturo Saldívar hoy asesor jurídico de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y según pudo conocer la política online a partir del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal J-108-2024 fechado el 9 de abril hace cuatro días tres días perdón la titular de la corte ordena las pesquisas contra sus colegas la orden de investigación contra decenas de funcionarios de la cual la política online tiene copia se basa en un escrito presentado de manera anónima fuentes del Poder Judicial y académicos consultados dijeron que dijeron a esta redacción que es la primera vez en la historia de la Suprema Corte que se abre una investigación por una denuncia anónima o sea un documento sin nombre sin firma y sin evidencias el mismo Poder Judicial que dijo no tenemos las pruebas suficientes para Rosario Robles lo sentimos Fiscalía General de la República lo hiciste mal el día de hoy admite que se abra una investigación en un documento sin pruebas sin firmas sin nombres para que vean nada más la calidad de la justicia en nuestro país que descaro por parte de Norma Piña hacer este trabajo sucio y se señala que de manera directa fue Piña quien ordenó involucrarse con la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas una oficina que depende casualmente de ella misma ¿qué se investigará? se dice por acá principalmente fallos judiciales casualmente a favor de la 4T como por ejemplo los que estuvieron apoyando la cancelación del aeropuerto de Texcoco uy esto me suena me suena al patrón PRI los permisos para el aeropuerto de Santa Lucía y las autorizaciones para el tren Maya y la prisión otorgada para Emilio Lozoya hombre que caos que caos señoras señores esto es histórico esto es histórico que fueran unos corruptos en el poder judicial tiene años pero que el día de hoy se descubran como actúan como lo hacen es histórico bien por la política online bien por la política online que está haciendo este tipo de investigaciones y que está sacando a la luz o sea que no nada más le llegaron y las dejó pasar que las está sacando a la luz eso es periodismo señoras y señores mis felicitaciones por el gran excelente trabajo pues que han hecho desde hace ya un buen rato y por su parte Arturo Saldívar ya tiene las primeras reacciones Arturo Saldívar ha rechazado que él haya puesto presión a jueces para apoyar los proyectos que le acabo de comentar Norma Piña quiere investigar y acusa que todo se trata nada más y nada menos que de una venganza por parte de Norma Piña cito sus palabras quiere jugar está en una entrevista al Reforma querer jugar electoralmente a estas alturas del proceso así como defraguar una movida muy burda para desprestigiarlo y generar un impacto político electoral son las cosas que está acusando Arturo Saldívar a Norma Piña y comenta me parece muy claro que aquí hay una intencionalidad política una revancha una especie de venganza por parte de la presidenta de la corte contra el presidente de la república y de la 4T por supuesto todo esto amigas amigos estaría incidiendo en las elecciones no hay de otra quiere incidir en las elecciones en una en otra entrevista en esta la hizo para grupo reforma señala la presidenta de la suprema corte está muy desesperada ante el resultado electoral y la reforma judicial por eso admite una queja anónima en mi contra violando la presunción de inocencia esta queja se elaboró desde adentro de la suprema corte de justicia de la nación tómala tómala por eso cuando el presidente dice cosas como esta se le da la razón no se imparte justicia al pueblo ellos están para defender a los potentados a los grupos de intereses creados todavía está por resolverse lo de ayer que dejaron en libertad domiciliaria poco lo que planteabas al exprocurador Murillo Carro ahí sí es rápido es expedito pero ¿cuántos hay? miles sin sentencia porque quien no tiene para comprar su inocencia no tiene agarraderas no tiene influencia no tiene entrada en el poder judicial el pueblo raso nada más los de arriba buenos despachos de abogados fiscalistas penalistas muy buenas relaciones pero además no sólo es lo material es que hay una identificación ideológica son muy conservadores pero mucho mucho muy conservadores entonces todas estas leyes que van a anular todas las promovimos nosotros en beneficio del pueblo y a ellos les ese es el actuar de la Suprema Corte su opinión amigo es muy importante y yo la leo en los comentarios